En la emblemática pirámide de Doniha, ubicada en el Panteón de Tashuadá, la noche de este lunes 20 de marzo, los concheros de Miskiahuala de Juárez llevaron a cabo el ritual del equinoccio de primavera, evento que fue encabezado por el presidente municipal, doctor José Ramón Amíba Galvez, con la asistencia del presidente municipal de Ajacuba, Francisco Basurto Acosta. Se realizó la ceremonia del Fuego Nuevo, que representa la renovación del cosmos, el cual es uno de los elementos más importantes en la vida del hombre. Después de realizar unas danzas, los concheros, con la participación de todos los presentes, hicieron la insensación a los cuatro rumbos del universo. Enseguida, se dieron las ofrendas de flores, alimentos y bebidas, para finalizar con el encendido del fuego sobre el templo. Es de destacar que a los presentes se les otorgaron unas hojas en las que escribieron todo aquello que deseaban desechar de sus vidas y sus anhelos, para depositarlos en el fuego recién encendido. De esta forma, por segundo año consecutivo, en el municipio de Miskiahuala de Juárez, se llevó a cabo el ritual del equinoccio de primavera en la pirámide de Doniha. Oscar Resendiz, para Mezquital al Día.